¿Ese es el inicio? Me voy a asustar Bueno, ya me ha dejado el sopa todo el día Bueno, bueno Estamos aquí en la entrevista con el señor Xavi y la señorita que está aquí con nosotros Señorito Y nada, tuvimos la oportunidad de que estuvieran con nosotros ayer en la Academia Wimedance dando un intensivo junto a Pablo y él que también estuvieron con nosotros y nada, quería darles las gracias por venir a la isla, por dar intensivo y que fuera todo también Nosotros encantados Gracias a ustedes por recibirnos Nosotros encantados Pues sin más dilación vamos a hacer la pregunta para los que no os conozcan para los que vosotros digáis en cámara ¿Quiénes son? Bueno, pues somos una pareja de astronautas No, venga en serio Somos una pareja de bailarinas y profesores de Tenerife Bueno, yo nací en Madrid y llevo tres en Tenerife y nada, intentamos transmitir nuestra pasión y nos te voy a hacer por la quizoma a la gente Pues sí ¿Y tú quién eres? ¿Yo? ¡Holi! Bueno, yo soy Gaby realmente soy de origen venezolana y yo llevo unos añitos en Tenerife y doy clases de quizoma junto a él Así que, ese es lo que me he conocido Muy bien ¿Y cómo fue la unión entre vosotros? ¿Cómo coincidiste y decidiste de empezar a dar clase? Bueno, pues yo yo como dije antes soy de Madrid antes de la clase en Madrid y yo decidí tener un cambio y bueno venía a Tenerife y yo no la conocía y nos conocimos aquí en clase Sí, yo era alumna de él y pues a medida que iba siendo alumna de él había sentimientos ya éramos como pareja sentimental él dejó de velar con Rocío yo estuve un tiempo en el que yo simplemente pues le ayudaba a todo eso porque eran talleres hacia él se iba a lo mejor a Madrid pues yo iba con ellos y a su familia y demás entonces siempre ha sido como muy ayuda hasta que no sé en qué momento decidimos ser pareja Ella hacía cualquier cosa para estar a mi lado Mira, si necesitas ayuda me dices Claro, yo estaba muy dispuesta Oye, que mira, que no tengo una si quieres que... Y bueno, al final No, fue algo que tampoco nos sentásemos a hablar ni nada sino fue como yo le iba ayudando Fluyendo Y así Bueno, pues creo que es una pareja que está teniendo bueno, está trabajando y dando clases en Tenerife y aparte también haciendo diversos talleres Sí, con Xamba Alliance Intentamos movernos un poquito pues allá donde se pueda allá donde las medidas nos permitan dar un poco de formación y lo que necesitamos moviendo ahora un poco es la colaboración con otros profesores y junto con José Al, por ejemplo en Guadalajara creamos un poco el formato este de Xamba Alliance que significa alianza y con la idea de crear una marca de colaboración con otros profesores para... Empezar a movernos porque al final seguimos desde el miedo no vamos a ningún lado entonces hay que empezar a a motivarnos y a movernos y en más a lo que podemos o sea, lo que no se nos permite poco a poco Bueno, y cómo fueron los inicios de de formación de vuestros individuales y lo... entiendo que es uno después cuando lo habéis juntado sí que es verdad que habéis entiendo que habéis sido en conjunto pero cómo fueron las inicios individuales A ver, yo por ejemplo yo llevo bailando desde los 17 años y estuve como 4 o 5 años bailando estaba haciendo también baile deportivo y luego tuve un parón me desilusioné un poquito estuve unos 5 años sin bailar y cuando lo retomé fue por la Xamba entonces yo retomé contacto con un antiguo amigo con Dani que bailábamos aquel entonces en Madrid y... y él me decía que tenía que ir a una discoteca a ver que estaba trabajando que había un baile nuevo mágico y... y lo retomé entonces yo la formación que tuve mmm... fue... al principio pues los poquitos profesores que daban clase en Madrid que eran Albir que eran Maris y Mónica iban y poco a poco iban haciendo eventos también hubo un evento en un Sensual Dance en 2010 creo que fue y eso ya fue algo un poco más multitudinario y ahí fue como ¡fuah! esto... y poquito a poquito pues formando congresos o con profesores tuve cierta formación también con Pechú en Lisboa una formación de una semana también con Leti y Dani cuanto a metodología y luego poco a poco pues... también tengo que ser yo bastante autodidacta entonces también de aprender he sacado ciertos estilos mirando y... y bueno tratando de trabajar pues yo empecé un poco raro pues yo soy muy rara eh... yo iba a baile a los típicos botellones y demás y yo siempre he sido muy de salsa y bachata porque desde pequeña he crecido con eso pero muy callejero no nada de academia y no entonces decidí apuntarme a una academia y eh... yo veía la guisombra de lejos y decía ¡uy! eso... son muchos rastregueos hay mucho manoseo hasta que Iván el de Estudio 64 estábamos en una fiesta y yo cuando salió la guisombra yo me escondía yo era no, no, no y él me decía que sí que venga que sí que venga y yo pues vamos a probar ahí empecé probando y ya desde salsa y bachata y me quedé sola la guisombra entonces yo empecé con con Susi con Conde empecé mi formación con ellos me iba a clase y y que era como que cada vez quería más yo necesitaba una formación necesitaba conocerlo todo luego Conde empezó con Laura yo sí es verdad que me formé más con Laura y y a medida que ha pasado el tiempo mi profesor mayoritario ha sido él con Carola y con todo o sea cuando iban a los mujeres a un congreso o había una intensiva y estaba yo porque aunque no fuera mi estilo siempre he pensado que hay algo que vas a sacar siempre o sea siempre vas a aprender algo y vas a intentar perfeccionar tu estilo entonces yo he sido un poco también autodidacta de uy eso me ha gustado pues voy a integrarlo en mi baile y voy a ir aprendiendo y sobre todo a las formaciones que se hacen a diario intensivos talleres hay que ir porque al final un profesor no puede ser tu estilo pero te puede aportar algo siempre se aprende entonces para mí siempre se aprende aunque no sea mi estilo siempre siempre se aprende algo entonces he ido pues cogiendo cachitos todo el rato incluso de gente que piensas que para nada a lo mejor podías aprender de alguien que a lo mejor pues a lo mejor un profesor que lleva un año dando clase un año y medio y piensas tú bueno está aprendiendo está empezando y vas y te sorprende a lo mejor te enseña una forma de enseñar algo que tú dices claro sobre todo eso que tú tienes una idea de enseñar algo pero a lo mejor vas a un intensivo de un profesor y dices coño me gusta el enfoque que le da a él o sea pues voy a coger esa información y la voy a llevar a mi terreno entonces eso siempre intento pues aunque no me guste ese profesor o su estilo no sea el mío siempre voy a aprender algo y aparte que tengo a este señor aquí que está todo el día que la verdad que ha aprendido muchísimo de él o sea cada vez yo me acuerdo cuando iba a sus clases era como yo quiero aprender eso yo quiero saber eso yo sabes era como yo era una esponja todo el rato y para mí clases eran pocas yo necesitaba más clases yo era la que te iba de lunes a jueves a todos lados todos los intensivos todos los talleres yo era una obsesionada pero bueno así empezó todo ¿y por qué la kizomba? ¿por qué la kizomba? a ver para mí yo te digo yo antes sí que bailaba baila latino baila de salón y bueno cada uno tiene su cosa su encanto pero la kizomba para mí tenía algo diferente ya no solo la música que era como algo novedoso sino el baile el baile que era pues tan pegado tanta conexión algo tan tan dedoso íntimo que es como bailar para tu pareja y no para el resto entonces eso fue como eso que a lo mejor otros muy pocos bailes te pueden transmitir eso ¿no? esta conexión esta unión con tu pareja con la música el tango por ejemplo sí que se asemeja mucho y a lo mejor puede representar un poco eso realmente para mí fue como lo distinto de conectar y desconectar de todo es decir en el momento que tú estás hablando con una persona esa conexión que hay de olvidarme del mundo fue lo que a mí más me enganchó aparte de la música y también el ambiente que se crea es decir la gente que conoces la familia que creas con gente que no es tu familia pero es como que les quieres y te apetece verlos y compartir con ellos entonces esa unión es lo que a mí más me encantaba porque yo decía viene fin de semana voy a estar con ellos me voy a pasar súper bien y no existe nada más que eso entonces eso fue lo que a mí más me enganchó y a restregarse bueno a restregarse luego lo entendí no entendí eso bueno y ¿cómo consideráis o qué es lo que consideráis que os define a vosotros mismos qué es lo que hace diferente al resto de profesores y de artistas ¿cuál es vuestro opinión sobre ello? yo creo que nosotros intentamos trabajar todos los estilos en mayor o menor parte dentro de de lo que es la kizoma que hay muchas vertientes está el banquiz con kizoma fusión paracinia senba kizoma e intentamos trabajar un poquito todo ¿vale? para intentar ser un poquito más completos nos piden dar un taller de kizoma podemos darlo de senba podemos dar de bonkiz podemos darlo siempre y cuando claro algunos se nos da mejor que otros pero intentamos ahí que haya un equilibrio y ser un poquito completos totalmente de acuerdo aparte que son súper majos entonces es una diferencia de mucha gente es verdad el taller de ayer lo pasamos muy bien con las patujadas que decimos es que vamos y más aquí en Canarias que a la gente le gusta cachondear bueno comentarnos también el mejor recuerdo que tengáis asociado con la con la kizoma empieza ella ese otro no pues te lo voy a contar ¿lo vas a contar? sí bueno pues estaba el Xavi dando ¿ah yo? sí estaba el Xavi dando en intensivo en el cuba mía con María y iban a grabar la demo y yo tenía mi móvil que lo iba a grabar a él con María y yo decía uy esa cámara se ve bien se ve fatal ¿por qué se ve fatal? hasta que yo este señor perdón cámara y me dijo a ver espérate espera un momento y ha limpiado la cámara del móvil y salió la luz se vea perfecto todo bueno y ayer me lo recordó no está preparado este momento no está preparado eso es malo enseña el tercero de fotografía yo decía que móvil de mierda me he comprado y era que la cámara estaba llena de maquillaje eso le pasa bueno soy un desastre tío bueno haciendo que inciso un recuerdo me gustaría que que los primeros no va a la fotografía a ver yo por ejemplo a ver momentos divertidos muchos muchas fiestas con muchos compañeros pero por ejemplo momentos así únicos inolvidables para mí por ejemplo cuando fui jurado en la final de África Danzar en Lisboa creo que fue hace cuatro o cinco años que se presenta nada más también ser y para mí fue un orgullo para mí el estar ahí junto a grandes celebridades de la quizomba como ese barbosa Abelino para mí era un sueño y fue uno de los momentos que nunca olvidaré pues bueno a ver si tengo que recordar uno que que haya marcado un antes y un después fue cuando cuando empezamos a prepararnos para el quizomba porque yo lo veía imposible yo era como no me subo y el hecho de un poco antes de subir el escenario el agobio que sentí de no me voy a subir y vino él y me abrazo y fue como me relajé subí un subido brutal acabamos y fue como estoy en alberto soy feliz porque me sentía súper realizada porque era como que salió muy bien era como algo ya cosa mía de decir tienes que tener narices y subirte ahí o sea era algo como ya muy interno ya no era por último la competición y demás sino que era como algo muy personal entonces haberlo hecho y que haya salido tan bien de tanto esfuerzo fue súper guay bueno y después de ser el resto personal al final el tema es preg sí o sea que tuvo su recompensa todo su recompensa sí pero fueron muchas emociones juntas tenéis de mucha chance al subirse al cenario todo un subidón todo un subidón que no existe nadie ahí lo que pasa es que al final no piensas en realmente tienes ahí un montón de gente delante y no piensas tú intentas mirar un punto fijo y olvidarte de que hay ahí doscientas, trescientas, quinientas personas porque si no y es que además la mente me acuerdo que estábamos ahí arriba y yo solo escuchaba una persona que chillaba como si no hubiera un mañana que me acuerdo que era Laura que la escuchaba de fondo Laura Paz de Mora chillando como una loca y claro era como encima mi punto de foco era justo donde estaban ellos sentados y la veía así y yo era diciendo tu punto era la loca de Laura chillando ahí pero fue brutal más rocío me acuerdo que me apoyó muchísimo y era como me tranquilizaba también un montón pero estuvo súper bien bueno y en con respecto a la situación que tenemos actualmente estamos todos pasando la pandemia y mitad ¿cómo consideráis pero esta pregunta es claro ¿cómo consideráis que va a ser lo que es la vuelta a los eventos? comentadnos vuestra opinión sobre todo esto yo creo que a ver por lógica tendría que ser todo como muy muy poco a poco pero también como cada país va a una velocidad y algunos mejoran otros empeoran al final cada país va a ir evolucionando no va a ser ya de repente se pueden hacer fiestas a nivel mundial sino que hay países que a día de hoy se pueden hacer otros que no todo irá muy poco a poco lo lógico lo que yo creo que tendría criterio sería pues empezar poco a poco y bueno lo que se hablaba que esto al final nos va a traer de nuevo esos eventos pequeñitos que nos vemos que son cercanos que hay tiempo para hablar que encuentras a la gente más familiares y ya poco a poco irá creciendo hasta que otra vez está ahí lo ve bueno y aprovechando que vamos a volver otra vez a los eventos poco a poco de todo lo que habéis vivido teniendo la experiencia que tenéis consideres que hay algo que se debería de cambiar o modificar con respecto a lo que teníamos de antes ahora o sea algo que se pudiera mejorar siempre mira por ejemplo una de las cosas a la hora de eventos que para mí podría mejorar es el tema de si tú pones en un cartel que el evento es kizomba que haya kizomba es decir la kizomba al final es ahora mismo es kizomba y hay muchos estilos de urban key perrazo y demás entonces a mí muchas veces me echa en falta de ir a un evento y no escuchar kizomba no escuchar semba que haya ese juego de varios estilos musicales y que a todos no nos va a gustar lo mismo pero a los que nos gusta por ejemplo la kizomba también poder disfrutar igual que los que disfrutan en otros ámbitos y sobre todo todo el respeto y la humildad en la pista o sea es como es algo que me falta mucho en los eventos digamos que todos los subgéneros originales todo lo que es el getosuk la tarasiña la semba el funaná todos esos ritmos africanos que encuentras en cualquier fiesta de lisboa porque cuando hay una fiesta en lisboa lo llaman kizomba pero es todo es afrojados escuduros el getosuk el tarasiña y todo eso que digamos que es el origen se está perdiendo poco a poco entonces al final muchas veces se habla de que vas a un congreso de kizomba y el 80-90% de la música de los artistas no son de kizomba sino que son más específicos de todo esto más moderno que a mi me encanta también pero no es un congreso de urban kiz o sea realmente es un congreso de urban kiz anunciado como un congreso de kizomba entonces yo lo que siempre digo si en un evento de kizomba no hay kizomba no es un evento de kizomba en un evento de kizomba hay kizomba y urban kiz para mi entonces si lo puede ser si lo podría ser sin olvidarnos de la raíz nosotros somos partidarios de que a nosotros nos gusta todo o sea no no es que decimos como nosotros bailamos kizomba y sema o kizomba fusión no nos gusta el urban no o sea él pincha y le gusta todo eso o sea y yo a mi si me saca bailar soy feliz en cualquier ámbito que me ponga pero si es verdad que para mi cada vez como que se va perdiendo más y que nadie se ofenda pero considero que muchas veces es por los eventos porque depende de a quien contrates porque no se está considerando mucho el producto español es como más tiramos a lo de fuera cuando en España considero que hay mucho nivel y también se debería apoyar más eso o sea porque al final tu público es español o sea que la gente venga gente de fuera vale pero tu público es español el que tienes que cuidar primero es a ese entonces pienso que eso se está yendo perdiendo y vamos al producto que llama y que muchas veces vamos a buscar fuera primero en lugar de buscar dentro y ver es que hay buen material dentro claro bueno eso quizá que habéis comentado también de la música también sea también responsabilidad del DJ y para eso el organizador tiene que contratarlo claro en lo que tú habéis comentado perfecto bueno el señor Sammy tiene también la faceta de Doctor Love que es de DJ que no lo hemos comentado pero podéis seguirlo en sus redes sociales que al final las diremos y tal como hemos tocado el tema de la música me gustaría que nos dijerais cuál es la canción que os ha tocado esa que os ha tocado la fibra sensible o donde habéis estado en la pista de baile o esa canción que siempre tenéis en la cabeza y que os llena tanto por ejemplo a mí una de las canciones que más me gustan desde un inicio y a día de hoy me sigue gustando por igual es Dan Bu Amor de Mick Mendes es un geto sup y transmite algo tan romántico tan eso tan la idea inicial que nosotros conocimos hace años de lo que era la kizomba y para mí representa a la perfección lo que lo que yo conocí de la kizomba luego hay muchos otros otros temas por ejemplo la última bolacha de Chelsea Barnett que es súper bonito una tarra así es súper romántica mucho mucho música a mí bueno a mí la que siempre me ha encantado ha sido Yasmín y me gusta la de perfume y es que a mí es que ella me transmite mucha dulzura como que es muy y cada vez la escucho o sea da igual la canción que sea a mí me encanta es mi top aparte de mucho pero mi top de ella bueno está bien que tengas diferente gusto musical porque muchas veces nos va a ir contagiando uno de los dos y nos da la oportunidad de descubrir cosas más diferentes en la música no tengo problema bueno está bien ahí bueno chicos pues la entrevista finalizada no es muy larga evidentemente pero creemos que se condensan bastantes temas de lo que hemos estado tratando y tal pero si tenéis algo más que añadir al público que os quiera ver os quiera comentar os quiera transmitir algún mensaje al público yo diría por ejemplo ahora que estamos en estos momentos tan malos por el tema de COVID sí que por ejemplo dar las gracias a toda la gente que sigue apoyando las escuelas apoyando los profesores apoyando los intensivos dar las gracias porque sin ellos la verdad que ahora mismo estaríamos sin hacer nada entonces sabemos que la situación es crítica que no hay dinero hay miedo hay miedo sobre todo pero muchas escuelas están tomando todas las medidas posibles y y lo están haciendo muy bien para que pueda ser un sitio seguro de poder seguir formándose y bueno espero que poco a poco en las fiestas también se pueda empezar a hacer igual y que retomenos todo cuanto antes pero sobre todo dar las gracias a la gente por el apoyo yo en mi caso pues a los profesores porque hace un tiempo fui más a Madrid a dar un intensivo y me enseñaron algo súper bonito y es que el apoyo incondicional es brutal o sea ver a profesores en talleres de otros profesores aportando esa buena energía esa humildad y ese apoyo a mí es que me sentó súper bien el que un profesor algo intensivo si yo tengo la posibilidad de ir voy y lo apoyo pero sin esperar nada el apoyo incondicional o sea que le animo a todos los profesores a que apoyen de verdad a todo lo que hagan bueno pues estamos en Facebook y en Instagram en Xavi Gavi Kizom y bueno yo lo que refería de mi faceta como DJ Doctor Love podéis encontrarme en Instagram también en Facebook y en Soundcloud como Doctor Love que hizo Modillo y nada más los personales ya son personales hombre hay personales bueno nosotros queremos osegueras para no osegueras del canal ¿ves por qué me encanta venir a Gran Canaria? yo me voy a por cosa aparte porque dije a mi cámara que ayer lo he dicho también hecho con amor pero que bonito así que nada que agradeceros que hayáis estado en la entrevista lo primero que hayáis venido aquí a las canarias que hayáis dado una clase porque como he dicho mucho más que se siga esto moviendo de alguna manera poco a poco pero sí hay que seguir moviéndose y nada y también gracias a la Academia Aguima Dance a los profesores Pablo y Hilda que estuvieron con nosotros y que se cumplieron con todas las medidas para poder continuar así que nada poco a poco y animar que gracias a ti también sí por el vierno a la cámara gracias a vosotros por venir a mi casa a ver la cámara suya muchas gracias a ti a ver que estáis invitados porque te os hagan más fácil venga voy a venir o sea que a mí cualquier excusa me vale ayer tenía cuatro excusas por lo menos para venir o sea que muy bien pues chicos nos vemos en la próxima de la entrevista esperamos que les haya gustado y siga muy triste ok chau 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 chau